uno muerto por ahí había uno, por ahí ha batido uno primera vez en mi vida que voy a caer ahí voy a buscar los atores que se parezcan primera vez en la vida que caigo en este sitio ahora la casa no entra, es que mía la verdad es que poco hay aquí un floco, aquí hay de todo yo tengo ya hecha la mañana en la otra casa, en el camino de la ropa de seda se llama este chico le están disparando a otra parte loco esos venezolanos nos llevan algo mano por qué corren tan rápido, algo llevan somos muertos somos muertos putos periqueros bro ha batido uno que me dio el aquí eeeh mi espalote de dentro me folla me ha tirado Oh, joder, tío. Tiene que haber ido de cara, tío. Qué bomba la cobertura, de cara. Revivimos aquí mismo. ¿No? ¿Marta? Sí, ¿verdad? Deja la pasta ahí en la tienda. Vente, Eduardo. Bueno, revivelo, pues. Vente ahí. Eh, un tío ahí. ¿Cómo? Tiene que dar un tiro a otro, ¿no? No puede ser. No puede ser. Le encaja todas las balas. ¿Cómo vas, eh? Casi te hace una armada. A ver, aquí hay balas. Ahí, acá. Hay un tío aquí abajo, ¿no? Ah, no, no. Eh, 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 pero vamos ahí abajo. Ah, no, que son dos. Vale, bro. Acabo de llevar un gula. No, merci, merci. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, bro, me encanta que mi team haya entrado conmigo y haya ido conmigo. Me fascina, bro. Eso fue lo que más me gustó. Si salen por esta puerta... Marico, ¿pero qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Me voy a robar yo. Me voy a robar yo. Me voy a robar yo. Tengo... No, no, nada. ¡Gat yo un coño de madre! Entren conmigo para la puta casa después. Fuck you, fuck you. Noob, noob. Puto asco, madre. Puiseando, puiseando sin mirar el mini mapa. Tienes uno a la izquierda arriba, eh. Ataca a arriba, eh. No sé de dónde lo han tirado. No sé de dónde lo han tirado. Han tenido que tirarlo de... Aquí. Naranja, así. Me han reventado. Se debe estar tranquilito ahí. Han entrado, ¿no? Si los marcas, bro. Es chaval. Tengo más cerca. El punto rojo no va a uno. No jodas, me voy a volver a morir. Ok. A ver. Me voy a morir, te voy a morir. No. Joder. Me traiciono la roca. Por un puto pixel. El morado está subiendo gente. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Morado. Están muertos todos. Falta uno. Joder, tío. Le roto. ¿Le voy a estar todo el día en el suelo o qué? Ese tío le está roto, eh. Curadme antes de que venga alguien, por si acaso. No, 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 no. Esto lleva mierda. Cien por cien mierda. Muerto. No me había ni asomado. Y ya sabía. Vale, morado. Hay uno abatido y uno... rotísimo, eh. Están jodidos. Esto. ¿Alguno más? No. Ya están, ya están. Venga, bro. Apenas... Apenas yo salí, el tipo ya me había apuntado. Me destruyó, me... Eh, 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 eh. Claro, bro. Está... En el... Blanco. Blanco. Lo va a dividir. Lo está dividiendo. En medio el monolito. Lo vienen por detrás. Lo vienen por detrás. Atentos. Ahí está. Ahí está. Hay otro abajo. Vamos, tío. ¿Quién al otro? Joder, al otro lo... Crackeé algo veces al otro, tío. Quedan de cocción ahí a la derecha de nosotros. Joder, cuantas veces le voy a dar a ese tío. Chicos, tomar caja de balas. ¡Eh! El tío de frente. Muerto, 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 muerto. Caja de balas. Tiro aquí, eh. Hay un raya aquí adentro. ¿Tiras caja de balas? ¿Dónde? La tira aquí. ¿Con quién será? Será con alguien, eh. Sí. Tira aquí, tira aquí. Tira la caja. Todo lo que viene aquí. Todo lo que viene el Jogernot, eh. Mierda. El Jogernot, bro. Vámonos por la montaña. Vámonos por la montaña, está el Jogernot aquí. Aún nadie salte. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Otro a la derecha, había otro a la derecha más al frente. Destroy. Qué buena, qué buena. Ahora hay que matarnos al Jogernot. Cuántos quedan y el Jogernot. Dos equipos. O sea, es un equipo entero. Mira, me entiende. Él está por aquí. Está por aquí. Está por aquí. Él está por ahí. Sí, 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 sí. Estoy cubriendo un poco más de mi izquierda. Ahí era un franca, seguro. Sí, lo veo. Viene por aquí. Por aquí el equipo cubierto, ¿no? ¿El Eduardo? Bueno. Tira uno, tira uno. No, no quiero... Están en el mismo ángulo. Están por donde está el Jogernot. Uno muerto. Por ahí había uno, por ahí. Ha batido uno. Al Jogernot hay que meterle fuego en... Sí. Muerto. El Jogernot. Otro de la derecha. Muerto el Jogernot, eh. Muerto el Jogernot, eh. Hay uno con el Jogernot. Que está por el muro. ¿Qué dices, tío? Te pegué esa camisa. Muerto. 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 Qué más. El Jogernot se llevó seis prepasos en la cabeza, bro. Qué buena, bro. Qué buena, bro. Sí, el Jogernot no es tan difícil de matar. Matar difíciles a los amigos porque nosotros estamos con el Jogernot. Sí. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Bueno, eso es... Se va a abandonar los grupos. Se va, Juan. No es que va a abandonar los grupos por ahí. A mí no me pone nada. No, espero que os pongan en el video. No, no, no. Estoy esperando. No, no la. No. 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 ¡Suscríbete!